Se acabó Mi amor lo mataste Se acabó No quiero escucharte Ya me agotan las mismas mentiras Que diario repite Me empurece, me enloquece Que mejor evitar que después lamentar Lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansada Se acabó Estoy destrozada Si algún día tú me ves por esos lugares Donde yo frecuento Ni me mire Ni me hable Ni comente con nadie de mí Pues te puede besar De vuelta de la vida Jamás yo quise así Te di Todo lo bueno Lo malo Lo escondí Y tú Y tú me mentiste a mí Y solo Me diste Engaño Mentira Maldad Maldad Falsedad Se acabó Mi amor está vuelto Se acabó Te juro que es cierto Si hay un poco de fe en nuestro amor Y todavía queda java Ya no existe, ya no estaba No merece la pena, te juro, te juro por Dios ¡Se acabó! De puerta de la vida Jamás yo quise así Te di todo lo bueno Lo malo lo escondí Y tú, y tú me mentiste a mí Y solo me diste engaño Mentira, maldad, falsedad ¡Se acabó! Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he gastado mis cuentas Mira Yo me llego Oomo Yo me llego